Estamos en una videoconferencia de Escuela de Cuadros en este contexto del COVID-19 de la pandemia. Estamos realizando estos espacios de estudio desde una perspectiva marxista de nuestras realidades y lo estamos haciendo por vía de bioconferencia ya que no podemos estar en los estudios de Vive Televisión donde generalmente grabamos Escuela de Cuadros. Hoy tenemos un programa especial, vamos a trabajar un tema que creo que a todas y a todos los que participan con nosotros y que nos ven por Escuela de Cuadros pues les va a interesar aspectos económicos de la crisis del COVID-19 y nuestro invitado para el día de hoy es Eric Toussaint, quien es del Comité para la Abolición de las Deudas Legítimas. Gracias por estar aquí con nosotras, Eric. Un placer. También nos acompaña Jorge Martín, quien es de marxis.org, si estoy correcta, de marxis.com y nos acompaña Chris Gilbert del equipo de Escuela de Cuadros, también del Seminarita IFA y profe de Estudios Políticos. Yo soy Sira Pascual Marquina, el equipo también de Escuela de Cuadros y también de Venezuela Análisis. Entonces, para comenzar, Eric Toussaint, quien está aquí con nosotros, pues él viene trabajando desde el inicio de la pandemia, la situación económica y analizando los elementos en la nueva crisis. A menudo se plantea en los grandes medios de comunicación, en el mainstream, que la causa de la crisis actual es la pandemia. Sin embargo, usted plantea que la pandemia, que el COVID-19 y todas sus consecuencias son solamente una chispa que viene a desencadenar o que viene a... Sí, bueno, una chispa que genera la situación actual. Por lo tanto, ya había condiciones previas que estaban, digamos, había una paradera seca. Sí, lo que escribí, yo diría, en varios artículos al inicio de marzo, es decir, antes del confinamiento generalizado que se decretó en varios países europeos y luego en Estados Unidos y después en otras partes del mundo, América Latina, Asia, etcétera. Lo que escribí es lo siguiente, es que ya a partir del inicio del año 2019, el sistema capitalista global había entrado en una crisis, en una recesión, es decir, una reducción de la producción económica industrial en varios países claves. En particular, una de las mayores economías del mundo, que es la economía alemana y la economía de Estados Unidos. Eso era ya en el 2019. Y había también, desde hace varios años, una crisis financiera latente. Todos nos acordamos de la crisis financiera del 2008, de la bancarota de Lehman Brothers en Estados Unidos y la crisis financiera internacional 2008 y la crisis económica del 2009. En realidad, los grandes bancos centrales, después de esa crisis, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, adoptaron una política que no permitió sanear la situación financiera de los grandes bancos internacionales. Fueron rescatados. Eso costó un montón de dinero. La deuda pública aumentó de manera espantosa en varios países, como por ejemplo España, otros países europeos, Italia también, etc. Y a partir del 2018, hubo signos absolutamente claros de la posibilidad de una nueva crisis financiera de una gran magnitud. Varios economistas, de los cuales hago parte, pero también el economista británico Michael Roberts o Robert Brenner en Estados Unidos, anunciaron que venía una crisis financiera muy importante. Bueno, entonces, cuando hubo la crisis del COVID en China, final de diciembre, inicio de enero, los mercados financieros, es decir, los grandes fondos de inversiones, los grandes accionistas de los grandes bancos, se dieron cuenta que algo estaba pasando al nivel internacional, que eso podía desembocar sobre una crisis sanitaria. Y ellos decidieron, de alguna manera, de cómo se dice en los mercados financieros, tomar sus beneficios. Es decir, vender paquetes de acciones que habían comprado durante la euforía financiera de los años 2010 a 2019. Y entonces, a partir del 17 de febrero de este año, los grandes accionistas, grupos como BlackRock, Blackstone, bancos como Bancos de América, JP Morgan, etc., empezaron a vender sus acciones en las bolsas de valor. Y entre el 17 de febrero y el 17 de marzo de este año, las bolsas cayeron de entre 25 hasta 45% de su valor. Cuando el confinamiento no se había generalizado. Termino diciendo, es decir, entonces que ya había las condiciones de una crisis financiera y una crisis dentro de la producción. Pero, por supuesto, a partir del momento en el cual los gobiernos decretaron el confinamiento, más allá de China y de Italia, es decir, a partir de mitad de marzo, en países como España, Francia, Bélgica, luego en Estados Unidos, en Gran Bretaña y en Alemania, a partir del confinamiento generalizado, claro, la crisis que existía al nivel financiero y de la producción se extendió de manera absolutamente impresionante. Y ahora estamos en una crisis económica global fundamental. Y el último punto, para Monsker, hasta qué punto la economía financiera y la economía real y el mundo real, que está viviendo por la gente que está viviendo una crisis sanitaria con más de 700 miles de muertos debido al COVID, las bolsas de valores, con la acción nuevamente de los bancos centrales, las bolsas de valores casi se recuperaron totalmente de la caída que empezó el 17 o el 13 de febrero, mejor, hasta el 17 de marzo, lo que muestra que la economía financiera es totalmente desconectada de la vida real de la gente y de la economía real. Bueno, paro acá para mi primera respuesta. Jorge, adelante. Quería mencionar que los, después va Jorge, quería mencionar que todos los artículos que hemos leído en preparación están en la página, están en la página básicamente del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas. Esos links y los artículos los coloremos en la parte de abajo aquí en YouTube. Adelante, Jorge. Sí, yo a mí me gustaría, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dice el compañero Eric, sobre el hecho de que la pandemia, la crisis sanitaria del COVID-19 no es la causa de la actual crisis económica, sino que esta crisis económica del capitalismo ya se estaba anunciando anteriormente. ya había empezado realmente a mostrar sus primeros síntomas anteriormente. Pero también es cierto que este fenómeno un poco peculiar de la cuarentena, es decir, la casi paralización de grandes sectores de la economía de una forma súbita y brusca durante un periodo prolongado de varias semanas hace que eso ha hecho que la caída económica, en algunos casos en el primer trimestre, en algunos otros países en el segundo trimestre, haya sido muy brusca, haya sido muy profunda. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña, la caída más profunda desde que se guardan estadísticas, es decir, 200, 300 años, es decir, estamos en algunos países ante lo que es la crisis económica más grave de toda la historia del capitalismo. Y eso ha tenido también un impacto sobre las políticas que los gobiernos han adoptado para tratar de hacer frente a una crisis tan profunda. Y es una cosa que Eric ha comentado en algunos de los artículos, es decir, como ahora han encontrado gran cantidad de dinero para rescatar, para salvar las empresas, los bancos y otros sectores de la economía, cuando antes nos decían que no se podía gastar dinero público en cuestiones como sanidad, educación, porque no había. Y ahora han roto todas sus propias normas, las normas de los topes del déficit público en relación al Producto Interior Bruto, los topes de los límites de la deuda, etcétera, etcétera. Pero lo han hecho, obviamente, para salvar al sistema, todo este dinero que va a parar a las empresas, directa o indirectamente, por ejemplo, en forma de subsidios a los salarios en algunos países o otros tipos de... Y esto ha abierto también un debate acerca de si estamos ahora volviendo a una época o a un periodo de keynesianismo, es decir, de intervención del Estado en la economía mediante planes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí me gustaría hacer esta pregunta, sé que Eric ha escrito al respecto. En mi opinión, no solamente no estamos ante una vuelta al keynesianismo, sino que además el keynesianismo y el New Deal, cuando se aplicaron, no eran políticas cuyo objetivo era favorecer a la clase trabajadora, sino era salvar al sistema capitalista en un momento determinado. Pero ese es un debate que se ha abierto, por ejemplo, en el Estado español, las últimas medidas adoptadas por la Unión Europea, que significan, aunque de una forma limitada, una transferencia parcial de dinero, de fondos fiscales, de los países, digamos, capitalistas más ricos, hacia los más afectados por la crisis. Se han sido presentadas estas medidas por algunos en el gobierno español, de Unidas Podemos y el PSOE, como un New Deal, una reedición de un New Deal, un cambio fundamental de la política europea o de la política capitalista a nivel global. Y mi pregunta iba un poco en ese sentido. De acuerdo. Bueno, es absolutamente claro, estamos de acuerdo, que a partir del momento en el cual se generalizó el confinamiento en muchos países claves de la economía mundial, la crisis económica que había empezado antes tomó proporciones absolutamente inmensas y efectivamente, al menos se puede decir que es la crisis la más grave del capitalismo desde los años 1930 del siglo pasado. Y quizás va a ser peor todavía que la crisis de los años 30 del siglo pasado. Veremos en los meses y años que vienen. El segundo punto, claro, hay varios comentaristas o políticos o incluso economistas que dicen que de alguna manera hemos vuelto a políticas del tipo que se implementaron por el gobierno del presidente Franklin Delano Roosevelt a partir del año 33 en Estados Unidos y por gobiernos europeos después de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, en Francia, en mi país, Bélgica, etc. Y pienso que no podemos decir que lo que están haciendo los gobiernos actuales es lo mismo de lo que hizo Roosevelt o los gobiernos de De Gaulle en Francia o el gobierno trabajista en Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son las diferencias? Es claro que al nivel de las coincidencias o similitudes hay una intervención muy fuerte del Estado. Eso sí, es verdad. Es claro que el Estado está inyectando una cantidad de dinero absolutamente inmensa mucho más incluso que en los años 30 y 40. Es claro también que hay ayudas financieras con el ERTE en el Estado español es decir la compensación parcial por desempleo o el bono en Estados Unidos de 600 dólares semanales y veremos lo que va a seguir ahora porque irá hasta el 31 de julio para los desempleados oficiales. Pero la diferencia es que en la época del keynesianismo había también yo diría nacionalización de empresas había transferencia de empresas privadas hacia el sector público y había concesiones a los trabajadores los trabajadores norteamericanos o europeos los europeos que habían tomado las armas con los nazis y querían cambios fundamentales después de la segunda guerra mundial. Y entonces los gobiernos de Roosevelt o los gobiernos socialdemócratas o de Unión Sagrada después de la segunda guerra mundial mejoraron los derechos de los obreros para salvar al capitalismo como dijiste cuando en las circunstancias actuales estamos ante una política diferente hay algunas ayudas a los desempleados es verdad pero la ofensiva contra los derechos de los asalariados va a ser y es brutal es decir despidos masivos de decenas y de decenas de trabajadores que están ocurriendo y rescate a empresarios ningún impuesto a la fortuna cuando durante la presidencia de Roosevelt él impuso hasta 80% de impuesto sobre los ingresos más altos de los ricos en esta ocasión ni siquiera en España ni en Francia ni en Estados Unidos se está hablando de una tasa excepcional sobre los ingresos más altos y sobre el patrimonio la fortuna de los más ricos es decir que hay algo que aparentemente hace pensar al keynesianismo al New Deal pero es superficial porque el contexto es diferente y la ofensiva del gran capital contra la clase obrera que ha empezado con Reagan y Thatcher o con Pinochet en 73 en América Latina que era casi el laboratorio para implementar después el neoliberalismo en los países del norte esa ofensiva del capital va a acelerarse y agudizarse y entonces no estamos frente al regreso al neokinesianismo estamos más bien en una fase de ofensiva del gran capital con formas particulares porque para mantener el funcionamiento del consumo de las masas y al menos el funcionamiento del capitalismo y la venta de mercancía y el funcionamiento de servicios es necesario otorgar indemnización compensación a las víctimas del desempleo provocado por la crisis ligado al confinamiento generalizado pero entonces hay que ver que pero por ejemplo en el caso español hay lo que se llama el este que es indemnización por desempleo parcial pero como lo saben muy bien los españoles lo que están informados se va a descontar del derecho a la indemnización de los parados porque hay un derecho a un año de indemnización y los que ya tienen derecho al este desde hace unos meses eso se va a descontar de su derecho a a a las indemnizaciones que duran un año y eso de alguna manera es un regalo a los capitalistas que no tienen que pagar el salario y se aprovechan de esa indemnización o compensación porque exigen de sus trabajadores de trabajar en su domicilio durante la crisis mientras el salario es pagado parcialmente por el Estado y aumenta la deuda pública adelante Chris ah sí hablando de las respuestas a la crisis me parece interesante importante que la las respuestas hasta ahora o hasta la prensa que lleva el relato de la pandemia tiende a tener un enfoque nacional son problemas nacionales o su marco de examinaciones o nacional y también las respuestas los Estados tienden a quedarse a nivel nacional pero por decir algo obvio es una pandemia mundial de hecho decir pandemia mundial creo que es redundante pero las pandemias son mundiales entonces las auténticas soluciones tienen que pasar por soluciones que tratan el sistema mundial como lo es y eso quiere decir enfrentar el imperialismo efectivamente porque parte de la digamos el hecho que la pandemia está afectando países del tercer mundo o del sur global como la India o como Brasil México tanto actualmente tiene que ver con el gravísimo estado de su sistema de salud y eso tiene que ver con su endudimiento tiene que ver con políticas de ajustes estructurales entonces me parece que no solo que es la pandemia es una radiografía del sistema mundial una radiografía del imperialismo sino también desde una posición crítica nos llama asumir la crítica de esta perspectiva y reconocer que todas las soluciones reales a la crisis económica y a la pandemia tienen que pasar por solucionar los problemas confrontar el imperialismo totalmente de acuerdo pienso que esa crisis muestra que tenemos que abogar y luchar por medidas claramente anticapitalista y antiimperialistas se necesita un cambio total de sistema romper totalmente con el sistema capitalista y no reformarle otra vez o rescatarlo y eso hace una diferencia fundamental el compañero hablaba de la política de Unidos Podemos con el PSOE el partido socialista de Pedro Sánchez en el gobierno del estado español ellos están rescatando al sistema capitalista y eso no va a dar ninguna solución porque la crisis que estamos atravesando es una crisis multidimensional del sistema capitalista global es claro que la enfermedad tiene que ver incluso el tipo de virus y su expansión tiene que ver con la evolución del mismo capitalismo y la manera con el cual el capitalismo no respecta los equilibrios entre la humanidad y la naturaleza y destruye todas las fronteras para extender en todos los aspectos de la vida las mercancías y la explotación capitalista de la vida es una muestra que el sistema capitalista y la lógica neoliberal disminuye las capacidades de las sociedades de defenderse frente al virus los sistemas de salud han sido degradados no destruidos pero sumamente degradados con una lógica mercantil de reducir la capacidad del servicio público de salud de por ejemplo en Gran Bretaña el servicio nacional de salud pero es lo mismo en Francia destruyeron decenas de miles eliminaron decenas de miles de camas en los hospitales públicos y hace que el sistema de salud público no es capaz de responder a la crisis también podemos hablar del Big Pharma es decir esas grandes empresas farmacéuticas como GSK en Gran Bretaña Pfizer en Estados Unidos Sanofi en Francia grandes empresas farmacéuticas que no tenían ningún interés porque no brindaba rentabilidad importante cuando ya el tipo de virus SARS es el virus de tipo COVID-19 estaba conocido ellos no se prepararon a preparar vacunas porque no era rentable como no consideran rentable preparar una vacuna contra la malaria porque es una enfermedad de los pueblos del sur es solamente hoy en día que empiezan con ayuda pública a preparar vacunas y vemos que el capitalismo cuando me decía no vuelve al neogenesianismo es que en ningún lugar hay requisición de empresas farmacéuticas y es solamente contratos con grandes empresas privadas para preparar vacunas que se van a vender cuando como lo dice el gobierno cubano frente a la crisis sería necesario considerar como patrimonio de la humanidad una vacuna y juntar todos los esfuerzos de al nivel de de la investigación farmacéutica para preparar una vacuna gratis para todos los pueblos del planeta el sistema capitalista es incapaz no tiene ninguna voluntad en este sentido por eso tenemos que abogar por solución estructural anticapitalista y antiimperialista más adelante Eric nos gustaría que entrásemos en más detalle sobre precisamente esas soluciones creo que es muy importante que lo hagamos el día de hoy pero antes de eso yo quería que nos ayudases a entender esos elementos previos que tú analizas que demuestran que la crisis ya se estaba cocinando desde 2018 2019 hay bastantes evidencias tanto del sistema financiero pero incluso en cuanto al aparato productivo y hay algo que tú dices que el tipo de respuestas que se dieron en ese contexto era más o menos como si la respuesta fuese desde los bancos centrales etc la respuesta de bomberos pirómanos que me pareció como una buena forma de explicar realmente lo que estaba ocurriendo cómo se viene gestionando esta crisis entonces eso si pudiésemos pasearnos por esa cronología que evidencia cómo se viene cocinando la crisis bueno la es claro que los bancos centrales respondieron a la crisis previa es decir la crisis de 2007 2008 que se inició en los centros imperialistas es decir norteamérica principalmente eeuu se extendió a europa y luego llegó al mundo entero respondieron a esa crisis inyectando más liquidez financiera más capital sin sanear el sistema y cuál fue el uso del sistema es decir los grandes bancos los fondos de inversiones las grandes empresas industriales como por ejemplo apple que produce iphones y computadora su respuesta fue más financiación y menos inversión en el sistema productivo real hubo un desarrollo frenético de las actividades especulativas en los años 2010 por acá incluso apple que produce entonces iphone macbook etc su actividad principal aparte de la producción la mayor parte de sus finanzas va en deudas apple se endeuda porque es una empresa con gran credibilidad entonces se endeuda a una tasa de interés de casi de menos de un por ciento y luego invierte ese dinero en junk bonds en bonos de deuda podrida que tienen una rentabilidad de siete por ciento ocho por ciento y eso es un círculo vicioso de especulación financiera y la respuesta actual de los bancos centrales a la crisis bursátil de febrero inicio de marzo dos mil veinte y a la crisis económica que viene como consecuencia del covid de la generación generalización del confinamiento las respuestas de los bancos centrales es todavía otorgar más liquidez a los mismos grandes bancos y grandes empresas y entonces en el momento en el cual estamos hablando la montaña de deudas privadas y de especulación financiera está acelerándose de manera extraordinaria cualquier empresa que está casi al borde de la bancarota es capaz de emitir bonos en los mercados financieros y venderlos a fondos de inversiones porque estos fondos de inversiones tienen una liquidez enorme y saben que si quebran los bancos centrales y los gobiernos van a rescatar entonces empresas como Hertz o la firma Avis Hertz es esa firma de alquiler de coche está en una crisis total porque con el confinamiento hay más hay menos vehículos a alquilar o las empresas de líneas aéreas o las grandes agencias de viaje o los cruceros las líneas de crucero de lujo están en crisis total pero logran vender bonos cuando tendría que declararse en bancarote así que se está generando todavía más deudas privadas y para poder aumentar las deudas privadas se están aumentando las deudas públicas porque claro los bancos centrales se están endeudando en los mercados financieros por ejemplo en Europa para rescatar a los gobiernos los perdón para rescatar a los las empresas y a los bancos los gobiernos europeos se endeudan y se endeudan como vendiendo bonos a los bancos y entonces los bancos aumentan sus deudas y otorgan préstamos a los gobiernos que aumentan su deuda pública para otorgar ayudas a los bancos y las empresas privadas y estamos en un círculo vicioso de sobre endeudamiento público y privado lo que va a generar las condiciones de una nueva crisis financiera en los años que vienen cuando todavía no habremos no no estaremos todavía saliendo de la crisis sanitaria porque el COVID va a seguir afectando las economías reales del planeta y no se va a recuperar el nivel de consumo e inversiones que había antes de la crisis entonces estamos entrando en una crisis prolongada del sistema capitalista global y las recuperaciones económicas que están ocurriendo de manera parcial no van a permitir realmente la recuperación económica financiera esperada jorge adelante si además para añadir a lo que ahora comentaba eric dos puntos uno es que en realidad muchos países capitalistas avanzados todavía no habían recuperado completamente el nivel de producción previo a la crisis de 2007 2008 o sea la cosa es bastante grave una recesión que en su momento fue la más profunda desde los años 30 que todavía no se había recuperado y ya el nuevo ciclo recesivo golpea con mayor fuerza también el otro punto es que este aumento de la especulación financiera que describías ahora es también un síntoma de la propia crisis del capitalismo el capitalismo es un sistema que en su momento jugó un papel progresista justamente por el desarrollo constante de los medios de producción de las fuerzas productivas de la revolución de los medios de producción etcétera etcétera y que ahora a pesar de que existe una gran cantidad de dinero disponible flotando por el sistema económico ningún capitalista invierte en la producción sino que en lugar de invertir en la producción invierten en cosas totalmente parasitarias versiones especulativas en la bolsa de valores en el mercado inmobiliario etcétera etcétera que luego a la postre tienen efectos muy graves sobre la propia economía pero a mí me gustaría también tratar otro aspecto de esta crisis económica y con el aspecto sanitario que es que la forma como los gobiernos capitalistas y las empresas capitalistas han enfrentado la pandemia ha puesto al descubierto ha revelado ante los ojos de decenas cientos de millones de personas el auténtico carácter del sistema capitalista en muchas maneras diferentes y una de ellas es el hecho la contradicción de que cuando en Europa se empezaba la cuarentena más estricta en Italia posteriormente en España luego en otros países se decía que todo el mundo tenía que quedarse en sus casas para impedir el contagio y la extensión de la pandemia pero sin embargo a los trabajadores industriales tenían que seguir yendo a trabajar es decir en condiciones además de que la mayoría iban en transporte público donde no se puede guardar ningún tipo de distancia donde trabajaban en fábricas grandes donde no se pueden guardar tampoco medidas de seguridad en algunos casos eran sectores digamos esenciales de la economía que no se pueden parar pero tampoco en esos sectores había medidas de seguridad y en otros casos eran sectores que no tienen nada que ver con sectores esenciales por ejemplo la producción de helicópteros de guerra la producción de barcos de guerra la producción industrial de muchas cosas que no es esencial para el mantenimiento de la vida de la población pero que sin embargo con el permiso de los mismos gobiernos que estaban declarando la cuarentena más estricta donde había multas a la gente por salir de sus casas sin un motivo justificado ir a trabajar para crear beneficios para los capitalistas si era un motivo justificado y en ese sentido se ha visto claramente que el sistema capitalista antepone los beneficios privados de los empresarios de los grandes capitalistas antes incluso que la preservación de la vida de las personas de la mayoría de la población y esto llevó en el caso de Italia a finales de marzo en abril a una oleada de huelgas espontáneas organizadas por abajo que finalmente los sindicatos dieron un respaldo hasta incluso llegar a amenazar con una huelga general en todo el norte del país donde los trabajadores industriales se plantaron y dijeron no si todos tenemos que estar en casa nosotros también queremos estar en casa cobrando nuestro salario porque no queremos exponer nuestras vidas en beneficio del capital o sea también me parece muy interesante ver como está el impacto de la pandemia ha generado un sentido común de que es necesario otro sistema diferente otra manera diferente de organizar las cosas porque el capitalismo el beneficio privado no lo permite lo que comentaba Eric también de las industrias farmacéuticas por ejemplo pero también el escándalo de la sanidad privada en muchos países si se ha requisado el uso de instalaciones de la sanidad privada pero pagados a precio de beneficio no pagados a precio de coste ni requisados sin indemnización sino que el Estado ha estado pagando a estas empresas privadas de hospitales transporte de medicamentos transporte de enfermos etcétera etcétera esas empresas han seguido haciendo beneficios con dinero público en medio de una pandemia cuando se supone que todo el mundo tiene el instinto humano de colaborar unos con otros para tratar de resolver toda la cuestión esto me parece a mí un aspecto bastante importante el avance de una conciencia instintiva anticapitalista o de ver esta contradicción que existe y segundo también el papel que ha jugado en algunos países la clase trabajadora de trabajadores que han ido a la huelga saltándose incluso las normativas legales enfrentados a una situación muy urgente de anteponer las leyes sindicales con la defensa de su propia vida incluso en Estados Unidos ha habido más de 800 huelgas ilegales en este periodo donde los trabajadores en mataderos industriales en sector servicios distribución de alimentos etcétera han ido a la huelga diciendo necesitamos medidas de seguridad parece que también es una cosa bastante importante porque claro durante la pandemia y la cuarentena no es posible o es más difícil que haya luchas masivas hay una cierta prevención la gente respeta las instrucciones sanitarias pocas o muchas que dan los gobiernos porque no se quieren contagiar pero la conciencia sigue avanzando y podemos ver estallidos importantes en la medida en que se va levantando la cuarentena en muchos países porque digo la pandemia ha revelado ha dejado al descubierto el auténtico carácter del sistema capitalista entre los ojos de mucha gente que antes ni siquiera se lo habían planteado porque les ha tocado directamente a una cantidad muy grande de la gente Sí, estoy de acuerdo y claro una una de las lecciones que o conclusiones que se hace la gente es de constatar que hay labores absolutamente esenciales para conservar proteger las vidas humanas es decir los trabajadores de la salud pero también de la alimentación y de otros sectores que son sectores donde los salarios son muy bajos son sobre todo profesiones trabajos femeninos femeninos con bajos salarios y contratos precarios y hay una toma de conciencia de la necesidad creo de dar prioridad a la salud pública a mejorar las condiciones de trabajo y de salarios de trabajadores y trabajadores en actividades vitales para la gente eso es muy importante y es muy importante de apoyar las iniciativas de los trabajadores de la salud que se organizan y dicen bueno no es suficiente ser aplaudidos por los gobiernos o por la gente a las 8 de la noche desde sus balcones se necesitan cambios fundamentales para mejorar fundamentalmente la salud pública y claro una reflexión también de la gente sobre las consecuencias de la globalización de la producción porque producir e importar máscaras desde la otra parte del mundo cuando en nuestros países hay posibilidad de producir equipamientos textiles para proteger a la gente una reflexión sobre la necesidad de los circuitos cortos una relación más estrecha entre pequeños productores locales de alimentos o de producción en pequeñas industrias o industrias grandes y los consumidores para disminuir la producción de emisión de gases a efectos invernaderos relocalizar producción para limitar incluso las posibilidades de transmisión de enfermedades etc. todo eso genera creo una reflexión al nivel de la población sobre cómo vivir de otra manera y creo que hay espero que eso va todavía agudizarse al nivel de la toma de conciencia ver que hay que rediseñar el funcionamiento de las economías dando la espalda a las prioridades del sistema capitalista en favor del bien común lo que implica romper realmente con el capitalismo porque defender los bienes comunes implica poner al frente de los sistemas económicos prioridades totalmente diferentes de las prioridades de los capitalistas pero claro a ese nivel se necesita también organizaciones políticas que toman la responsabilidad de defender un programa anticapitalista porque creo que a ese nivel hubo un retroceso profundo y muy grave de las izquierdas que abandonaron las soluciones programáticas anticapitalistas pensando que se puede reformar el capitalismo y que como hemos dicho en esa discusión que además el capitalismo está empezando a entender que hay que reformarse cuando en realidad no entendió para nada la gravedad de la crisis y no se está preparando a mejorar la situación de la población en general claro si el capitalismo entendiese el capitalismo no tendría se tendría que autodestruir básicamente vamos con la intervención de Chris bueno quiero tratar precisamente eso los posibles cambios en el sistema capitalista podemos llamarlos reformas o cambios de sistema y entiendo que tú Eric subscribes un poco la idea de las olas largas del capitalismo las olas expansionistas que original pensadores y luego Ernest Mandel asumió la idea en cierta forma claro es muy difícil una olas larga una olas expansionista del capitalismo sería más largo que un business cycle un ciclo de negocio sería más largo que los siete años incluiría varios business cycles pero es muy difícil entender cómo qué sería la causa de cada olas de expansión entiendo que Mandel tenía una visión un poco basada en la tecnología y un poco basada en la social nuevas formaciones sociales pueden producir una nueva expansión pero los cambios tecnológicos también jugaron un papel pero me pregunto mi pregunta ahora es si posiblemente el capitalismo está empezando pensando poniendo las bases de una nueva ola de expansión posiblemente basado en el control social que tiene actualmente a partir de cosas como el confinamiento más control de movimientos entre países y finalmente el hecho que el imperialismo actual por el sistema de cadenas de producción o cadenas de valor en el mundo tiene que ver con controlar limitar los movimientos de los seres humanos mientras los productos cambian lugar fácilmente entonces me parece que posiblemente estamos vislumbrando claro algo muy nefasto pero una nueva forma de capitalismo basada en esa especie de control social digamos basado quizás tomando la frase de Gilles Deleuze una sociedad de control que posiblemente puede producir una nueva ola expansionista que por cierto sería totalmente desafortunado porque solo la salida revolucionaria sería la salida la única forma de escapar al barbarismo pero no sé si tú piensas que es una posibilidad actualmente bueno para volver al tema de las ondas largas pero de manera breve para un revolucionario o un economista como Ernest Mandel la idea era que la salida de una crisis capitalista para volver a una fase de expansión era más bien política ligada a la lucha de clase a la capacidad del gran capital de derrotar a la clase obrera para aumentar la tasa de ganancia y tener entonces un interés objetivo en invertir en la producción y en más consumo permitiendo más beneficios más ganancias y Mandel afirmó por ejemplo que la salida de la crisis de los 30 tenía que ver con el nazismo la segunda guerra mundial es decir la capacidad de los imperialismos de imponer una derrota a varias clases obreras lo que permitió a salir de la segunda guerra mundial relanzar durante 30 años la producción capitalista de manera expansiva porque se iniciaba con salarios sumamente bajos después de la segunda guerra mundial en Europa y después de los años 30 en Estados Unidos no voy a entrar en detalles y decía que a partir de los años final de los 70 habíamos entrado en una fase de crisis y más bien una larga fase de poco crecimiento y recesiones sucesivas y pienso que estamos wow Mandel murió en 95 hace 25 años pero se está confirmando esto es que la onda larga depresiva está prolongándose más allá de 30 años ahora hemos pasado varias décadas de crecimiento muy bajo Michael Roberts está hablando de la larga recesión o depresión a partir de 2007 2008 y pienso que hasta ahora el gran capital no está encontrando una salida su propia crisis no estamos vislumbrando las condiciones de relanzar realmente un periodo de importante crecimiento económico pero claro va la lucha de clase sigue y veremos si a través de esa nueva crisis el capitalismo va a lograr imponer una derrota a varias clases a varios pueblos en los años que vienen y espero que no espero que las clases trabajadores y los pueblos van a optar para una en favor de una ruptura con el capitalismo lo que implica yo repito no solamente luchas de los pueblos sino también una capacidad de las izquierdas a responder a la crisis de su programa porque para mí un problema fundamental de la situación mundial es que varias izquierdas marxistas abandonaron el programa anticapitalista anticapitalista todavía la crisis del socialismo que marcó el siglo XX tiene influencia sobre sectores dominantes de las izquierdas radicales es impresionante estábamos hablando de Podemos es una organización que se presentó como izquierda radical o podríamos hablar de Sirisa en Grecia o quizás de Corbyn en Inglaterra y todas estas izquierdas que encontraron apoyo popular al momento de llegar al gobierno o casi a llegar al gobierno bajan el perfil programático yo estaba entusiasmo no sé tu actitud respecto de alguna manera al programa de Corbyn pero al mismo tiempo él no quería tocar a la City de Londres y a los bancos británicos hablaba de un banco de desarrollo público hablaba de no privatizar a Royal Bank of Scotland pero no hablaba de enfrentarse a la City de Londres y Sirisa no quiso enfrentarse a a los bancos griegos o imperialistas alemanes franceses etc y Podemos pacta con el gran capital español entonces para mí de alguna manera es angustiante vemos que cuando un Corbyn un Bernie Sanders un Sirisa o Podemos afirman posición de izquierda el pueblo está apoyando sectores importantes del pueblo pero esas mismas fuerzas políticas en un momento dado retroceden hacen concesiones el mismo Sanders que abandonó la lucha está apoyando a Joe Biden imagínense claro quiero la derrota de Trump en las elecciones pero Joe Biden y la segunda candidata a la vicepresidenta respecto al programa de Sanders o de AOC en Estados Unidos es un desastre político lo de Biden entonces para mí el desafío es tendremos o no una capacidad de las izquierdas radicales auténticas de los movimientos sociales realmente antisistema habrá una capacidad o no de generar un nuevo proceso acumulativo de fuerza alrededor de un programa realmente de ruptura con el capitalismo y con el imperialismo y eso es la gran pregunta y no es cierto que lo vamos a lograr pero precisamos un nuevo movimiento yo diría revolucionario internacional alguien como Hugo Chávez decía más de 10 años atrás se necesita una nueva internacional una quinta internacional y pienso que sí se necesita una nueva internacional revolucionaria y personalmente estoy dispuesto a participar con otros a la creación de nueva de una nueva fuerza internacional si hay realmente las condiciones programáticas y prácticas para hacerlo porque como decía Marx no podemos solamente comentar las crisis y denunciar la injusticia es que tenemos que participar concretamente a las luchas ya tenemos que ir concluyendo pero yo tenía como dos preguntas que quiero vincular una es cuál es la relación para que para nosotros para aclararnos entre nosotros y también para la gente que nos ve entre el sector financiero y el capitalismo lo pregunto también porque allí ya quiero que desde allí transitemos a cuáles serían las medidas específicas que se deben de tomar en este momento las medidas revolucionarias porque incluso dentro de la izquierda hay gente que dice que bueno lo que hay que hacer es ponerle ciertos límites al capital financiero y eso será suficiente pero interpreto que esas medidas no son suficientes entonces la pregunta sería cuál es la relación entre por un lado el capitalismo y el capital financiero y luego cuáles serían las medidas y si sería suficiente ponerle limitaciones al capital financiero de acuerdo bueno cuando Marx escribió el capital se podía hablar de capital financiero capital industrial capital comercial eso no existe más no hay más una fracción industrial del capitalismo que quiere desarrollar la producción industrial y un sector financiero separado que es más bien rentista y un parásite se habla más bien de financier y financier del capitalismo global el capitalismo global es financier y por eso hablé de la firma Apple Apple es una firma industrial es una firma en informática produce computadora produce iPhones pero esa misma firma invierte en capital financiero eso es la concretización de la financiarización del capitalismo yo podría hablar tomar como ejemplo General Electric que es una gran empresa industrial norteamericana también y que está metida en también especulación financiera sigue produciendo incluso armas aeronáuticas aviones y otros productos pero la mayor parte de sus inversiones van en las finanzas con resultado además desastroso para la gestión de General Electric pero es otro tema entonces el capitalismo es financiarizado y tenemos que abogar por medidas estructurales es decir expropiación de los bancos privados expropiación del sector de la energía si queremos luchar contra el cambio climático y la crisis ecológica expropiación del Big Pharma de las grandes empresas farmacéuticas anulación de las deudas públicas odiosas o ilegítimas que es la mayor parte de las deudas públicas a nivel mundial necesitamos medidas como reducción radical del tiempo del horario de trabajo y distribución del empleo en empleos además que sean útiles socialmente entonces útiles para la sociedad necesitamos un programa de ruptura anticapitalista y entonces expulsar los capitalistas de los sectores estratégicos de la economía que es el sector financiero los sectores principales de las industrias y desarrollar totalmente los sectores públicos de servicios entonces expulsar también el sector capitalista de la salud entonces nacionalizar los grandes hospitales privados y etcétera es un yo diría de manera resumida para mí es el núcleo de un programa anticapitalista enfrentando la situación de un capitalismo financiarizado global bueno vamos a ir concluyendo creo que quizás Jorge tenía una breve intervención y luego vamos a cerrar ya sí muy brevemente un comentario de pasada sobre las ondas largas de Kondratiev yo creo que esa teoría no solamente desde un punto de vista teórico no tiene asidero y ya fue refutada en los años 20 por varios economistas soviéticos por el propio León Trotsky sino que en la práctica se ha demostrado que no funciona así porque las ondas largas se supone que duran 30 40 50 años una onda larga expansiva supuestamente después de la segunda guerra mundial se terminó con las crisis de 73 79 luego se supone que hubo otra onda larga de 30 40 años de crecimiento mucho más limitado o de estancamiento del capitalismo ahora estaríamos en la víspera de una nueva onda de crecimiento capitalista que no aparece por ninguna parte pero aparte de esto yo me gustaría comentar una cosa que me parece crucial que es lo que decía Erick sobre la izquierda radical que surgió después de la anterior recesión de 2007 2008 que es algo importante porque partimos de esa es nuestra experiencia más reciente que es lo que va a pasar ahora pasará lo mismo que entonces porque yo creo que es importante analizar esto como muy bien decías tanto Syriza como Podemos Corbyn menos porque no tuvo la oportunidad de llegar al poder pero también en su programa estaba esa misma limitación aunque presentaban una serie de medidas aparentemente radicales por ejemplo Podemos en relación a la deuda y otras cuestiones no llegaban a ir más allá de los límites del sistema capitalista por ejemplo yo recuerdo que tanto Podemos como Syriza planteaban la cuestión de la deuda como algo dentro del límite del propio sistema capitalista ellos decían después de la segunda guerra mundial hubo una cancelación general de las deudas se puede hacer algo parecido etcétera yo creo que ese es el problema el problema no es que ellos hayan retrocedido de las medidas más radicales de su programa sino que este retroceso estaba implícito en el hecho de que ellos aceptaban el marco limitado del sistema capitalista cuando se enfrentaron con la realidad solamente había dos soluciones o romper con ese marco y avanzar o limitarse a ese marco y entonces se vieron obligados a retroceder de forma bastante significativa por ejemplo en el caso de Syriza también en el caso de Podemos yo creo que hay que empezar por analizar esto yo creo que esta recesión que estamos viviendo ahora va a dar lugar a explosiones muy grandes de lucha esas explosiones van a tener un impacto en la conciencia en las formaciones políticas en la izquierda etcétera como fue en el 2007 después de 2007 vino primero la gran explosión de los indignados 2011 de sintagma de la primavera árabe otras cosas y después hubo un efecto político la creación la llegada de Syriza al poder 2015 la creación de Podemos 2014 Corbyn 2015 entonces pasaron como unos años en este caso antes de la pandemia ya hubo movimientos digamos insurreccionales por ejemplo en Ecuador en Chile que cuestionaban todo y que llegaron bastante lejos aunque se detuvieron en un cierto punto y yo diría que por ejemplo la explosión del movimiento de las vidas negras importan en Estados Unidos es parte también de eso es el aspecto específico del racismo de la violencia policial pero algo más también un descontento más general y que alcanza niveles no vistos antes en Estados Unidos por ejemplo el hecho de que en Minneapolis las masas en las calles quemen la tercera comisaría de policía de Minneapolis la policía tenga que salir corriendo que Trump mande a la Guardia Nacional a las calles pero finalmente no consigan parar el movimiento eso es bastante significativo en el país imperialista más importante del mundo todo esto digo va a tener un efecto también posteriormente político en formaciones políticas que puedan surgir y demás y yo creo que nuestro punto de partida tiene que ser esto cualquier solución que trate de enmarcarse dentro del límite estrecho del sistema capitalista en crisis inevitablemente llevará a retrocesos a abandonar ese programa por lo tanto cualquier medida las medidas que ha propuesto Eric que ha planteado Eric como núcleo de un programa son totalmente correctas la expropiación socialización de la banca expropiación de las farmacéuticas la expropiación de los servicios públicos las industrias energéticas sectores estratégicos tiene que ser parte de un programa anticapitalista como él lo decía que no se limite a eso sino que se plantea cambiar todo el modo de producción la producción industrial es decir toda la producción de bienes servicios tiene que estar sobre la base del interés común y por lo tanto tiene que estar bajo la propiedad colectiva hay que acabar con el capitalismo estos puntos diferentes del programa tienen que estar enmarcados en una concepción general de acabar con el capitalismo y establecer un sistema de economía de propiedad colectiva de planificación democrática en armonía con el medio ambiente sobre la base de los intereses de la mayoría yo creo que ese es el reto estoy de acuerdo con Eric no tenemos garantía de que vayamos a conseguirlo esta vez pero es la única lucha por la que vale la pena empeñarse realmente en este periodo si de acuerdo creo que estamos en un momento histórico en el cual los programas que se proponen de solamente reformar al capitalismo nos llevan a un impas en circunstancias dramáticas donde no hay una no hay posibilidad de esperar mucho más hay puntos límites casi que que están ante nuestra propia vista es decir el nivel de la crisis ecológica de un nivel sumamente grave el nivel de la crisis sanitaria llega a un nivel sumamente grave con una cantidad de muertos super elevada cuando hay las condiciones normalmente para encontrar una vacuna y combatir tal tipo de virus si pasamos a otro sistema así que de acuerdo hay que superar las yo diría las autolimitaciones que adoptaron varios partidos varios intelectuales llegar a la conclusión de la ruptura y por ejemplo es un debate porque el mismo David Arbe que hace unos años estaba de moda como economista marxista radical llegó a la conclusión hace unos meses que había que rescatar al capitalismo porque no se podía más superar al capitalismo y que para enfrentarse a la crisis actual había más que reformarlo entonces las conclusiones a las cuales estamos llegando en esa discusión no son compartidas por todos hay sectores incluso que tienen credibilidad o intelectuales que defienden todavía la vía de las reformas entonces esa lucha de ideas como decía Fidel la batalla de las ideas es un tema central y lograr juntar esfuerzos intelectuales y militantes y de activistas alrededor de una solución anticapitalista antisistema es fundamental y estoy totalmente involucrado en los esfuerzos para llegar a tal resultado muchas gracias muchísimas gracias Eric Toussaint que ha estado aquí con nosotros del comité para la abolición de las deudas ilegítimas y también ha estado aquí con nosotras hoy Jorge Martín de massis.com Cris Gilbert del equipo de Escuela de Cuadros y de nuestra parte del equipo de Escuela de Cuadros pues de nuevo gracias los artículos que hemos leído para prepararnos estarán colgados abajo están colgados abajo y nos encontraremos en un nuevo espacio de estudio y de debate aquí en este momento por ahora en videoconferencias de Escuela de Cuadros lo cual nos permite tener a compañeros y compañeras que no están aquí en Venezuela lo cual es también todo un privilegio nos encontraremos de nuevo saludos